Hola amigos, yo soy Rengi y bienvenidos a mi pequeño espacio de internet. Amigos, hoy regresamos con otro video rápido, otro video improvisado. Quiero aclarar que no todos los videos del canal van a ser así. Yo sé que este es el segundo seguido, canónicamente en el canal, pero no todos los videos van a ser así, improvisados. De hecho, a mí me gusta editarlos y que tengan una bonita presentación, ¿verdad? En cuanto a las posibilidades que les puedo ofrecer. Sin embargo, pues desgraciadamente no he podido publicar los videos que he querido a este principio del año porque todo diciembre me la pasé haciendo videos precisamente porque una de mis metas de 2022 es publicar videos religiosamente todas las semanas, todos los domingos. Sin embargo, un cricoso se robó el cable del teléfono de mi casa y me dejó sin internet todo lo que viene siendo las últimas semanas del año y principios de este. Hasta hace poco de que grabo este video me acaban de reconectar el internet. Pésimo servicio de Telmex, pésimo. Intentamos cambiarnos de a otra compañía, pero desgraciadamente en la pequeña ciudad donde vivo no hay muchos proveedores de servicio con los que puedas decir que te puedas cambiar y obtener un servicio. Pues si bien no mejor, pues que se le iguale, ¿verdad? Porque Telmex es lo peor, Telmex es lo peor. Esperemos que próximamente estemos cambiando de proveedor de internet porque la verdad fue una situación bastante frustrante estar de vacaciones y no tener cómo ver la tele, sobre todo porque en mi casa nadie ve el cable, ¿no? Entonces quitamos el cable, solo nos manejamos con servicios de streaming, se va el internet y ¡puf! Se acabó todo. Afortunadamente, pues como les comento, me reconectaron en internet, pude volver a ver Netflix, me estoy poniendo al corriente con algunas cositas que por ahí se me pasaron y una de ellas, la primera que vi fue Cobra Kai, temporada 4. Amigos, hoy vamos a hablar de Cobra Kai, temporada 4. La última temporada ya está confirmada, la quinta temporada de esta serie que ¡wow! Simplemente me estoy flipando. De hecho, acabo de terminar de ver la serie y precisamente por eso hago este video improvisado porque quería transmitir muchos pensamientos que se me vinieron a la cabeza cuando terminé de ver la serie. Primero que nada, quiero destacar que me sigue impresionando cómo es posible que una serie que no tiene tanto contenido como otras franquicias como podría ser Star Wars, Volver al Futuro, Depredador, Terminator o alguna otra franquicia de aquellas épocas de entre los 60s y 90s. Me sorprende que esta comedia juvenil, bueno, no comedia, pero esta película juvenil de adolescentes de los años 80s haya podido hacer lo que muchas franquicias que tienen mucho más contenido, que tienen muchas más cosas que ofrecer, no han logrado, que es poder pasar la antorcha a nuevos personajes y al mismo tiempo respetar su mitología. Eso es algo que muy pocas franquicias han logrado hacer. Ni Star Wars, ni los cazafantasmas, ni Terminator, ninguna de esas franquicias que han intentado revivir en estos últimos años han logrado hacer lo que Cobra Kai, lo que una película juvenil, una película de adolescentes pudo hacer con tan poco contenido, con solo cuatro películas y creo que ya, no sé si tengan series cómics o algo con lo que se pueda agregar. Yo creo que no, pero es increíble que Cobra Kai esté rindiendo tributo a toda su mitología, que esté trayendo personajes nuevos y con los actores originales, que esté haciendo que estos nuevos personajes, estos nuevos muchachos que están apareciendo te caigan bien y quieras saber más de ellos y que en un futuro quizás ellos pasen la antorcha a otra generación. Este paso generacional me parece muy importante y bastante a destacar en esta serie porque como menciono, no cualquier serie ha logrado hacer lo que Cobra Kai ha hecho. Inclusive te ponen como flashbacks pedazos de las películas anteriores y me parece muy bonito, me parece algo genial de esta serie, que haya podido rendir tributo a su mitología y al mismo tiempo dar a ver que se puede pasar de antorcha, que se puede pasar a una nueva generación, que se puede traer nueva sangre a la franquicia. Así nos mantienes contentos a los boomers y al mismo tiempo traes a nueva gente que se interesa, que ve las películas, que quiere saber más y es algo increíble que ha logrado esta serie, la verdad. Sin embargo, hay que también destacar que al mismo tiempo, por no ser una serie que, como menciono, tenga mucho contenido, esto de rendir tanto tributo a su pasado, de ser tan nostálgica, también le está jugando en contra. Esta última temporada de Cobra Kai me gustó mucho, me pareció que si bien no fue la mejor temporada, yo creo que las mejores temporadas han sido la segunda y la tercera temporada. Creo que esta temporada estuvo bastante decente, estuvo bastante bien, pero sí se sintió repetitiva. Sí siento que se están repitiendo los mismos conflictos que se han estado llevando inclusive desde la primera temporada. Esta serie se mantiene más que nada por sus personajes. El desarrollo de personajes de esta serie me parece increíble. Los personajes que tú ves en la primera temporada no son para nada los personajes que ves en la cuarta temporada. Estos personajes crecen, incluso decrecen, se caen, se levantan. Es increíble. Por ejemplo, el desarrollo de Hawk. Es uno de los mejores personajes de la serie, a mi parecer. Primero comenzó siendo un muchachito que se le hacían bullying, tenía este problema del labio laporino, después se volvió él un bullying, después comenzó a transitar entre no saber quién es y después finalmente en esta última temporada tuvo este conflicto de identidad sobre realmente quién es él y al final ver esa redención, esa batalla con Robby me pareció increíble. Fue uno de mis momentos favoritos de la serie. De hecho, los últimos dos capítulos de la serie me parecieron increíbles, me parecieron geniales, muy ochenteros, sobre todo eso, muy nostálgicos. Los que hacen la serie están conscientes de lo que están haciendo. Saben que están haciendo un producto nostálgico, que están haciendo un tributo a los ochentas y es algo que me parece genial. Yo no viví los ochentas, yo tengo que decir que yo soy un chico de los noventas, pero desde siempre me ha llamado mucho la atención esa década por su música, por sus películas, por muchas cosas. Y esta serie transpira los ochentas y me parece que es algo genial. Inclusive en cómo está estructurada el desarrollo de la trama es muy ochentero. Pero, aquí es donde viene el pero, vuelvo a lo mismo, la serie se está tornando un tanto repetitiva. Yo creo que este conflicto entre Danny y Johnny se está desgastando. Yo siento que cada vez se vuelve un poco más... Para mí es frustrante que no puedan arreglar sus diferencias porque al final de la tercera temporada yo me emocioné bastante porque dije ¡Wow! Se va a unir el Miyagi-Do con Aguila-Fank. Van a... Pensé en algo... Pensé que iban a combinar sus estilos, que iban a crear un nuevo dojo juntos, pero no. Nuevamente sucede lo que pasa en todas las temporadas. Los primeros tres, cuatro capítulos te dan a entender que sí, que son amigos, limaron las perezas, pero pasa algo estúpido y se vuelven a pelear. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Siento que la serie está estirando la reconciliación de estos dos. Yo siento que ya es tiempo de que encuentren una reconciliación porque si siguen así con estos conflictos repetitivos y la serie no termina en la quinta temporada, desgraciadamente yo creo que Cobra Kai va a correr el riesgo que muchas otras series devolverse genérica o quedar cancelada. Todos sabemos que a Netflix le encanta, le excita, es el fetiche de Netflix cancelar series. Entonces sí me preocupa que hay una quinta temporada. Yo espero que sea la última porque Cobra Kai está en un momento muy alto, está en su cúspide, pero puede empezar a bajar. Yo tengo miedo de que haya un bajón en la quinta temporada precisamente porque siento que los personajes están dando más de lo que pueden. Están estirando demasiado lo que pueden ofrecer las tramas que están presentando. Después nos traen a este villano de la tercera entrega, creo. No me acuerdo el nombre. Este, el amigo de Chris, el rico, me pareció una edición bastante interesante. Al principio como que no me convencía mucho, pero saber que va a ser el villano, por llamarlo de alguna manera, de la temporada 5, me parece bien, me parece algo interesante. Creo que es algo que puede aportar cosas buenas a la serie y cambiar un poco el ritmo, porque ya tenemos, creo que desde la temporada 2, teniendo a John Chris como el villano. Es que no sé si llamarle villano, porque todos son humanos. Pues sí, el personaje vencer, vaya, el malo, el malo de la película. Entonces yo creo que puede haber cosas interesantes en la quinta temporada, pero sí hay que parar un poco, sobre todo porque otra vez, en el último, en la última escena de la cuarta temporada, Johnny se trae a otro rival, esta vez es el japonés, que vimos creo que en la segunda o tercera temporada, que con él sí se pudo reconciliar. O sea, vaya, el sujeto estuvo a punto de matarlo y no se puede reconciliar con Johnny. O sea, me parece increíble. Yo creo que sí deberían de buscar ya una reconciliación definitiva, o si no se van a reconciliar, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pero yo creo que sí, ya se está estirando demasiado de este conflicto. Después tenemos a Johnny. Johnny me parece genial. Es uno de los mejores personajes que han podido desarrollar en esta serie. Es un personaje con el que uno se puede identificar, más que nada por el hecho de que vivimos tiempos complicados. No tiempos complicados, sino tiempos diferentes. Uno que va creciendo, se va dando cuenta de cosas, de que el pasado ya no es lo que te define. O sea, van cambiando las cosas, van cambiando las costumbres y uno se queda como que encapsulado en esta... Como en una... ¿Cómo decirlo? Cápsula el tiempo. Vaya, disculpe la redundancia. Porque pues este Johnny sigue como que atrapado, ¿no? En los ochentas, en su época de gloria. Creo que a todos nos ha pasado alguna ocasión rememorar esos tiempos donde creímos que éramos felices y no lo sabíamos. Yo creo que sí, sí se está haciendo un buen trabajo con Johnny Lawrence, pero creo que se puede mejorar. Más que nada para poder darle un fin, darle su redención definitiva. Porque cada temporada el personaje se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta. Yo quisiera ver una redención definitiva. Decir, Johnny por fin alcanzó, no el éxito, el éxito personal, mejor dicho, su éxito personal. Creo que eso es lo que está buscando la serie. Johnny sigue buscando el éxito en el reconocimiento deportivo. Ahora, pero ahora las cosas están cambiando porque pues ya Miguel, pues busca la... Johnny tiene a Miguel, tiene este conflicto de que si va a ser su papá o del noviazgo con su mamá. Creo que se acerca por fin la redención definitiva de Johnny. La verdad, me sentiría bastante triste si no le dan esta redención al personaje, la verdad. La serie, como digo, me parece, me pareció... La cuarta temporada me pareció bastante buena. Espero que por fin se le dé un final en la temporada 5. Espero que esta serie pueda terminar en un punto álgido, en un punto alto, que no caiga en la repetición, que no caiga en la monotonía. Que esta serie pueda ser, pueda lograr convertirse en una leyenda como fuera su primera película. Yo, la verdad, no soy un fanático de Karate Kid. De hecho, esta película me hizo interesarme más por Karate Kid. La primera película es de mis favoritas de todas, definitivamente. Soy un fanático del cine de los ochentas. Karate Kid 1 es de mis películas favoritas de siempre, pero no puedo decir lo mismo del resto de sus películas. Karate Kid 2, 3, 4, creo que es 4, no sé. Ven, ni siquiera estoy enterado de cuántas películas de Karate Kid hay y tenemos pues la de Jackie Chan con Jadon Smith antes de que le entrara al crack y pues no la he visto tampoco, no sé qué onda. Pero esta serie está haciendo que me interese demasiado y también en hacer deporte, muchachos, eso es muy importante porque definitivamente yo no soy una persona muy deportiva. Hago el ejercicio necesario para no morir. Hago el ejercicio necesario para no morir de un infarto. Pero esta serie, sí, o sea, tú la ves y te dan ganas de entrar a un dojo o comenzar a dar madrazos, pero no lo hagan, muchachos. Sean deportivos, busquen un deporte que se les acomode, ¿verdad? Vayan a correr, vayan al gimnasio. Eso es lo que te transmite esa serie y me parece genial, ¿sabes? Porque vivimos en un mundo tan sedentario, lleno de enfermedades cardiovasculares, que una serie que te den ganas de ir a correr, de ir a hacer ejercicio, de unirte a algún dojo, de unirte a, no sé, clases de box, clases de kickboxing, me parece genial. Me parece genial de esta serie y yo creo que muchas más series deberían de tener ese mensaje. Bueno amigos, en conclusión, esta ha sido la cuarta temporada de Cobra Kai y yo sé que es un comentario bastante rápido, solo quería transmitir algunas cosas que se me vinieron a la cabeza después de ver la cuarta temporada y yo creo que esta serie está llegando a un punto en que debe de acabar. Yo tengo miedo porque Netflix pues está en un punto en el que saca series que si no tienen éxito la semana las cancela pero si tienen éxito las estira y las estira y las estira y yo tengo miedo de que pase eso con Cobra Kai. Espero que esta serie sobreviva lo suficiente para que pueda terminar bien. Espero que pueda terminar en un punto alto y espero que este ejemplo que dio esta serie lo puedan tomar otras franquicias para poder reparar lo que han hecho por ejemplo vaya Star Wars teniendo cientos de personajes cientos de historias libros años fans no pudo pasar la antorcha respetando su mitología y ahorita Disney está en un punto cómodo con las precuelas con lo que sucedió después del episodio 6 pero sin entrar en el terreno del episodio 8 porque siento que Disney también sabe que la cagó y no pueden remediarlo. Entonces yo espero que el ejemplo de Cobra Kai se pueda replicar en otras franquicias que aún están a tiempo de corregir sus caminos y de presentarnos nuevas generaciones respetando la mitología para que puedan seguir vivas en un futuro. Bueno amigos esto ha sido todo esto ha sido un video rápido pónganme en los comentarios como les gustaría que se llamaran este tipo de videos no van a ser seguido van a ser de vez en cuando como les digo ya tengo ahí un montón de videos listos para subir culpen al cricoso que me quitó mi internet pero este domingo espero en un video nuevo atrasado muy atrasado lo van a ver y van a decir puta madre ¿por qué lo publicas? que qué video tan 2021 pero pues vamos a ir poniendo el corriente poco a poco y esta serie de videos me gustaría llamarlos opinión freestyle no sé qué opinen tengo miedo de poner freestyle para que para que la gente no le dé miedo poner el video y diga pero por lo pronto pues es lo que tenemos espero que les haya gustado el video déjenmelo en sus comentarios qué opinaron de Cobra Kai qué esperan de la quita temporada creen que que es tiempo de que termine creen que aún se puede estirar un poco más la trama ustedes qué opinan pónganme en los comentarios vamos a platicar un poco así que amigos esto ha sido todo muchas gracias por ver este video nos estaremos viendo en uno próximo bye bye